Nos presentamos este último libro de la Cátedra Ideograma UPF. Tiene por título Instagram en la estrategia de construcción del liderazgo político. Tengo la suerte de compartir la edición con Carlos Ponsor Rivas, el otro codirector de la Cátedra. Un libro coral con más de 20 aportaciones de diferentes colegas de todo el mundo y además bien ilustrado, como no podía ser de otra manera si hablamos de Instagram. Espero que sea muy útil y que os ayude a tener una visión más completa y más compleja de Instagram y el liderazgo político.